Es así, Tano, y este casco, aunque crean que me lo voy a poner, no, se lo voy a dar realmente a un gran piloto que tenemos en la provincia, Agustín Salazar, con quien ya estamos, que es tan solo de las eras. Agustín, quédate en ese, porque sos piloto de motociclismo y realmente te está yendo muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, buenos días para todos. Bueno, yo tengo 15 años. 15 años y ya has corrido un montón de carreras y te está yendo muy bien. Bueno, sí, la verdad que sí, estamos compitiendo a nivel argentino y la verdad que nos ha ido bastante bien, así que venimos bien para lo que es este año. Bien, tienen una carrera ahora próximo, en mayo, digo, se estás preparando, porque viajan a dónde. Bueno, sí, nos estamos preparando a full, porque tenemos ahora el 15 de mayo una fecha en lo que es en la localidad de Neuquén, así que estamos a full ahí para lo que es esta fecha. Me decía Agustín, Tano, que la moto alcanza, ¿qué kilometraje? Cuando vas, lo más rápido que vas. Y la moto alcanza entre unos 200 kilómetros por hora. Hay que correr, 200 kilómetros por hora. ¿Cómo empezó en vos el motociclismo? ¿Cómo te empezó a gustar? ¿Viene de familia? Y yo tengo familia, tíos que han corrido en auto, o sea que siempre hemos estado en lo que es ese tema. Y lo que es la moto, yo fui como el primero en la familia y nada, comencé a correr desde a los 10 años. Comenzamos en lo que es óvalo, en tierra. Y bueno, de ahí arrancó todo y bueno, ahora estamos corriendo en lo que es velocidad. Y nos está yendo muy bien, así que estamos dándole a full para adelante, para ver si podemos llegar a algo. Bien, tienen carrera ahora en mayo, tienen carrera también ya junio. Exactamente, en junio tenemos otra fecha en lo que es Termas de Río Hondo. Y bueno, después continúa el calendario, estaremos corriendo en lo que es San Juan, Buenos Aires y en todos lugares del país. Agustín, están necesitando también más sponsors, ¿no? Que los puedan ayudar porque teniendo en cuenta que tienen gastos realmente considerables. Exactamente, los gastos son muy altos, muy elevados. Así que estamos buscando toda ayuda de cualquier marca, empresa, una mínima ayuda, la verdad que nos sirve a nosotros un montón. Y nada, cualquier marca o empresa que nos quiera ayudar me puede contactar a mí en mis redes sociales, como Agustín Salazar, así que nada, cualquier ayuda para mí es una gran ayuda. Bien, Agustín, ¿qué cilindrada es la moto en la que corres? La moto con la que estoy corriendo ahora es de 300 centímetros cubis. Hay que correr, digo, con 15 años, la verdad que la velocidad que alcanzan, son muchos los pilotos de las eras para todo el país. Esperamos que te vaya muy bien, Agustín, en tu carrera y bueno, esperamos que también se sumen sponsors, que es lo que siempre pedimos para sumar al apoyo del deporte mendocino y del deporte argentino. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio en el canal, que me sirve mucho, la verdad. Y también quiero darle gracias a todos mis sponsors, que están todos acá. Están todos en la remera. Exactamente. Muchas gracias a ellos, que bueno, gracias a ellos es que yo puedo estar presente cada fecha. Y nada, vamos a darle para adelante. A darle para adelante. Repetir a los mendocinos, ¿cuándo vas a estar corriendo y si te pueden ver? Voy a estar corriendo el 15 de mayo en Uquén y pueden ver la carrera Porteis Sport. Es televisada Porteis Sport, así que si quieren verla y estar ahí dando, apoyando, bienvenido sea. Agustín, muchas gracias y el mejor de los éxitos te deseamos desde Ola Mendoza. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Agustín Salazar, gran piloto que tenemos, gran promesa. La verdad que tiene un futuro, Tano, porque le pregunté, digo, bueno, si está corriendo en una cilindrada de tal magnitud, tiene que tener 19, 20 años. Pensaba yo, pero tiene tan solo 15 años, es de las eras, es un gran piloto, la viene rompiendo en las pistas y se va a presentar ahora en mayo, si lo pueden ver. 15 de mayo, ¿no? 15 de mayo, lo pueden ver entonces Porteis Sport. Tano, va a estar muy linda la carrera, sin duda. Efectivamente, Pablo, muy joven, es 15 años, no es habitual con esa edad corriendo en esa categoría. Gracias y saludos, Agustín.